Amarillo con azul, verde. Leche y helado, milkshake. ¿Un adolescente y su gato? ¿Qué puede salir de un adolescente y su gato? Historia es aventura, experiencia, alegría en sus locuras. ¡De pelos! Gatoño, contesta tú. De seguro es para ti. Ya va, ya va. Yo sé que Gatoño es indispensable, pero ¡y cuánta insistencia! Por las barbas de mi abuelo bullicioso. ¿Aló? ¡Ay! ¡Hola, mi amor! ¡Ay! ¡Gatoño, contigo no se puede! ¿Cómo está la gatita más bella del mundo? No, no, no. ¡Tú eres la más linda! ¡Sí! Está bien, está bien, sí, ya que insisté. Está bien, yo soy el gato más apuesto del mundo. ¡Me encanta tu sinceridad! ¡Ay, este gatoño, Pez! Pues me dice, Ami, que soy cursi. Ayani, lo que pasa es que tú estás celosa. ¿Celosa yo? Nada que ver. Solo que cada vez que escucho hablar por teléfono... Uy, siento que me empalago. Perdón, perdón, mi dulce amor. ¿Cómo? ¿Tienes que curgar? Hoy te voy a extrañar. Pero cuelga tú. No, no, no. Tú, 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 tú. ¡Ay, Ani, Ani! ¡La traigo muerta! ¡Ay! ¿Quién va a morir? ¡Soy yo! Todos estos días has pasado tres horas diarias en el teléfono. ¡Cuelga tú! ¡No tú! ¡Jijijiji! ¡Ay, gatoño! ¡Ay, Ani! No seas amarga. ¡Eso es parte del enamoramiento! ¡Claro que sí, gatoño! Y puedes hablar por teléfono, comunicarte, pero no abuses en el tiempo. Es que tú sabes que mi agenda es muy ocupada, así que tengo que recurrir al teléfono. ¿Seguro? Porque el otro día pasaron diez minutos de que dejaste a tu gatita en su casa y ya le estabas llamando. ¡Ay, ay, Ani! Es que... Bueno, yo... Pues... Calma, calma, gatoño. Tengo la solución. Este mes y los meses que vienen, tú pagarás la cuenta telefónica. ¡Ah, sí! ¡Yo! ¡Pero Ani! ¡Yo! ¡Aló! Mi amor, no tengo mucho tiempo pa' hablar. La crisis económica me invade, así que de ahora en adelante tú serás quien me llame. ¡Aló! ¡Aló! ¿Será que a ella también le tocará pagar la cuenta del teléfono? ¡Aló! Esta es una producción de Alas HCJB. ¡Tepelos!